Tres cosas que los mineros no saben sobre la Draga Cajón Super X. Primero, una poderosa máquina en dos increíbles versiones. La Draga Cajón Super X está disponible en una versión para operar con una boquilla de succión de 3 pulgadas, ideal para operaciones que requieren movilidad y eficiencia. La otra versión está diseñada para trabajar con una boquilla de succión de 4.5 pulgadas, lo que permite un mayor volumen de procesamiento. Segundo, una capacidad de procesamiento impresionante. La versión de 3 pulgadas de la Draga Cajón Super X tiene una capacidad de procesamiento de 9 y 10 toneladas de material por hora, mientras que la versión de 4.5 pulgadas eleva este rendimiento entre 11 y 12 toneladas por hora. Esta capacidad convierte a ambas versiones en opciones potentes para maximizar la eficiencia en la minería aluvial. Tercero, la favorita en Sudamérica, la Draga Cajón Super X no solo domina el mercado en Colombia, sino que también se ha posicionado como la máquina más vendida en países como Perú, Bolivia y Ecuador. Su rendimiento comprobado, facilidad de uso y robustez la han convertido en la herramienta preferida para los mineros aluviales de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!